¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un video más de su canal El Salvador en el Campo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, aquí tenemos una vaquita de la raza Gir que está disponible en Rancho La Esmeralda. De hecho, todo lo que van a ver está disponible actualmente. No tienen ni que preguntar si lo tienen porque si está en este mismo instante en que usted está viendo este video, y sobre todo si es esta fecha, ¿verdad? 8 de septiembre de 2022. Ya lo hice tan anacrónico el video, pero bien, aquí está un Torete también de la raza Gir. Para los que están preguntando por Toretes, para mejorar la genética, aquí lo tienen. Torete, ya vimos una vaca, ya vimos un Torete. Vamos a ver qué más tenemos. Esta sardita, muchos les gusta y me han preguntado por animales sardos. Pues ahí está. Hasta ya la escucharon hablar, mi mamá, bien dicho, Mujir. Esta es una vaca sarda, también disponible en Rancho La Esmeralda. Solo tiene que llamar. Y ahí está. Y aquí vemos una dupla. Ya bien desarrolladas estas vaquillonas. También ahí, por sus características, ahí están de la raza Gir. Como repito, pueden comunicarse ya tanto con Cristian o con mi persona. O si ya tiene el número Don Jovel, pues también pueden platicar directamente con él. Es lo que él tiene disponible. Repito, calientito de me lo llevo. Usted dice eso quiero, pues ese está. Y aquí tenemos este Torete. Así es que, aquí en este breve video les hemos mostrado lo que está disponible en Rancho La Esmeralda. Esperamos que les sirva y estaremos atentos a sus llamados. Soy Ricardo Escobar y a nombre de Cristian somos del canal El Salvador en el Campo desde Rancho La Esmeralda. Nos seguimos viendo en más videos, amigos pendientes.